Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean Smite. Vamos a continuar con otro episodio más aquí en Smite. Y bueno, me salió esto de recompensa diaria, miren que padre, te dan cosas, la neta. Eso me agrada bastante de un juego, que te de recompensa si hagas, para que tú puedas seguir estando aquí, ¿no? A favor de Smite. Ok. Descartar. Pues ahora, estos supongo que son para comprar Roma y Suspecto. ¡Ay, güey! Cazador de tropeos. Odisea. ¡Ah! Pinchaca de paloma. Paloma ciega. Y bueno, pues vamos a jugar la banda. Eso, eso venimos. Vamos a jugar el cooperativo. ¿No? Que la neta, sí está bien chido el Smite, sí me gustó, ¿eh? Soy nivel 2 y medio apenas, pero bueno, para nada, ¿no? Están, chico. ¡Oh, no se salgan! Ahí está, luego, luego. ¿Y quién agarramos? Agarramos el pajarito. Vamos a agarrar al pajarito a ver qué tal está. Espero rifar. La agarré antes de que me lo quitan, porquitos de la verga, ¿eh? Se ve que está bueno, espero rifarla. Estos son los aspectos que tienes, supongo. O sea, azul, rojo. Ok. Maldes, espérame tantito, ahorita regreso. Ok, no es por espantar ni nada, pero sentí que estaba temblando. ¿En serio? ¿No es foto? Ya, no, ya se quitó. ¿Quién sabe qué era? Pero se sentía que estaba temblando. Y sí me paniqué, porque vivo en un quinto piso. O sea, nada más imagínense cómo se siente aquí arriba. Siente bien rico, güey. Bien pinche delicioso. ¿El sol ha salido una vez? ¿1500? Ay, güey, ¿por qué me dio 1500? ¿Cuánto vampírico? ¿Eh? Comprar, correr. Supongo que es para comprar esto, ¿no? 400. Y de aquí no me alcanza nada. Ah, chinga, 900, 300, 600. Listo, ¿no? Vámonos. Ah, no mames, este güey vuela, no camina. Nueva habilidad con K. ¡Hola! Y era en tren al chino loco mareador. Ese güey está chido. Agua tóxica. ¿Qué verga es eso? Este güey no sé qué sea. A ver la F. Te da un poquito de velocidad, güey. Ayúdame, hijo de la verga. What the fuck. Ah, este es... Ah, este güey habla. Pinche pájaro feo. Güeyes, si me vienen a ayudar no hay pedo, ¿eh? Puta, pinche equipo. Un aliento ha sido casado. Es la zona. Mira nada más. Te va la verga, hijo de la chingada. Tu torre central está bajo ataque. Mierda. Aquí es... No dejes de disparar jamás, güey. ¡Ah, qué es lo que yo te voy a ayudar! ¡Wayne! ¿Me vienes a ayudar, hijo de la verga? Bueno, ya hice lo que yo pude. Si se la maman, ya es su culpa. No tengo maná, no tengo mucha vida. Así que no mames. Hijos de la verga. ¡Ah, Dios mío! Miren esa pendejo. Me va a matar. Se los dije, me va a matar. Puta madre. Mil tantos, dos mil. Puta, no me ames. Ok, vámonos, porque ¿saben qué? Aquí es bien rápido el pedo. Oh, el rayo ese que va directo. Ah, qué pendejo, yo hubiera matado desde hace un chingo. El rayo ese que avienta directo es el 4. Qué pendejo, güey. Cállense, pinche público, marica. Sí, güey. Trágate esta. Ah, ¿verdad? No mames, hijos de la verga. Uh, uh. Triple kill. Triple kill. Ay, güey. Ahora sí el equipo está jugando como se debe. M. En chinga, en chinga. Ok, vámonos. Vamos. No llega hasta allá, ¿va? Un galviado ha sido casaco. ... ... Orale, há chingado a su madre. ¡No, mam! ¡Está bien, verga, este cabrón! ¡No, no, mam! ¡Esto es otro pedo! ¡Vámonos! Porque ¿saben qué? Estoy solo y este güey no es como para andar solo. ¡Vámonos! ¡Hijo de la... ¡Mierda! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Uh! ¡Se pone hardcore, señores! ¡Ah, este güey está bien OP, eh! Tengo el ulti... La definitiva... ¡Chingan a su madre, putos! Asistido... ¡Oh, mierda! ¿Saben qué? Me voy a regresar porque esto sí ya está poniéndose muy OP. Llevo 3 kills... ...1 muerte y 7... ...ayudas. ¡Gol! JNC, güey. JNC, no... ¡Mami, estraigo 5.000 varos! ¡Qué pedo! ¡Brillante idea! ¡Ese güey yo vi que se compró todo lo que era morado, güey! ¡1.300! ¡El candiado ha sido cazado! ¡Nos mames! ¡Su torre central está bajo ataque! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aguanten la banda! ¡Ah, es torre este, güey! A ver, les va el rollo. Puta, no le haría a nadie. Hijo de la verga Asistido porque le ayudé Con tantito Tantita vida, banda, que chido Ah, eso está bien chido Este juego, la neta Este si me gustó muy bien Me gustó más que LOL Mocos Le di sin querer Ok Oh, el que está hablando Es este mi mono Y no he ido por nada De esas madres Bueno, vamos a agarrar el de velocidad Vámonos Tengo esta madrepena Les voy a caer por acá Porque están ahí todos Tu torre central Está bajo ataque A los dos Hijo de la verga Ahora sí me voy Ah, esto de la guerra de los dioses Es otro pedo ¿Qué me alcanza para este? Este Ok, es el precio de hasta arriba Para comprarlo Sensual Es el precio de hasta arriba Para poderlo comprar completo El de en medio Te alcanza pues una que otra cosa ¿No? Está mamonzón ¿Saben qué? Vámonos por un poco más de damage Es que no sé ¿Qué hora se te termina esta De la velocidad? No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Su torre central está bajo ataque Voy, voy Gracias Ase güey me lo dejó Que chido Que buena onda 6, 1, 10 A la verga La Ditch. ¡Ay, güey! A la verga todos, ¿vieron? ¡Ok! ¡Moco! ¡Qué loco! ¡Qué loco es este pedo! ¡Me gustó! Esperen, vamos acá. Tenemos una AFK, vale, verga. ¿Por qué siempre tenemos una AFK? Ya tenemos esta madre de daño, ¿eh? ¡Ay, güey! No mames, ¿tengo dos AFK? No. Nada más uno tiene que estar desconectado. ¡Oh, si te mueves se va el chueco! ¡Oh, qué loco, bitch! ¿Qué onda con ese pinche campeonista? ¡Ayuda aquí, güey! Ese campeón, ese dios. ¿Qué pedo? ¿Por qué se quedó quieto? ¡Lol! Yo pensé que eran tres lados por los que se pueden ir los minions o estas mamadas, como se llaman. ¡Vamos! Casi le doy a la vieja hasta allá, hija de la chingurada. ¡El calor está en repetir! ¡Ja, ja! ¡A todos! ¡Ah, se regresó! Vale, verdad. ¡Cállate en el mes, grabador! ¡Moco! Está bien fresa este pedo, bandanón, no manches. ¿Saben qué voy a hacer, pende? Ya tengo otra vez un chingo de varo. ¡Brillante idea! ¡Vamos a vender esto! ¡18 segundos! ¡Ya no valió verga esto! ¡Ataquen al titán! ¡Ah, no mames! ¡Ya! ¡Qué pedo! ¡Esperame, cabrón! ¡El calor está en repetir! ¡No sea puto! ¡Ataquen! ¡Banjense! ¡Las bolas! ¡Chinga, sato madre! ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡El calor está en repetir! ¡Ya, yolo, 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 yolo! ¡Tirando el SWAG! ¡Está bien, cariñete! ¡Las dos equipos han destruido al Veniker! ¡Cállate en esto! ¡Huevos, puto! ¡Ahora sí, sobres! ¡Sobres, puto! ¡Sobres, puto! ¡Oh, mierda! ¡Me va a matar el titán! ¡Oh, mierda! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Hoo-hoo! ¡Vámonos! 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 ¡No, no mames! ¡No creo! ¡Sí, lo mataron! ¡Mataron a ese güey! ¡Oh, está bien loco este pedo ese! ¡Brillante idea! ¡Aquí también está brillante esa madre! ¡Vámonos! ¿Este güey es Thor? ¡No mames! ¡Ese es Zeus! ¡No más bien! ¡Hijo de la verga! ¡Vámonos! ¡Vualá! Yo mato a los minions y a ese güey quita todo lo demás Ahí está el rayito de sol, puto ¡Les ganamos otra vez! ¡Les ganamos otra vez! ¡21-7! ¡No mames! ¡Les ganamos, banda! Oigan, qué pitiza con ese pinche pájaro culero, ¿eh? ¡No mames! Está bien huevos ese cabrón, ¿eh? Así le está bien chido Así me gustó, banda ¡Ay, ay, ay! Que no era egipciano, no mames ¡Cucú, cucú, cucú! No mames, qué buena onda Miren, eliminación de torre, asesinato de Fénix Eliminación de un jugador ¿De jugador? Asistido, 14 ¡A la madre, bitch! Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este capítulo de Smite Nos vemos en la próxima ¡Bye, bye!